Amigos de Archivo Digital, nos encontramos aquí afuera de la primaria Ignacio Altamirano, en el turno matutino, porque recordemos que el turno más pertino es la escuela primaria Miguel Galindo. Aquí estamos viendo cómo fue la salida de este primer día de clases. Así que vamos ahorita a platicar con alguien, a ver si nos quieren dar a conocer su experiencia. Para platicarnos sobre el primer día de clases aquí en la Escuela Ignacio Manuel Altamirano, estamos con el director. Jesús Héctor Rodríguez Vergara. Director Jesús, platíquenos cómo estuvo este día para ustedes, ajetreado, tal vez un poco más fácil. Estuvo fluido el inicio, a pesar de que somos una matrícula de más de 460 alumnos. Y pues bueno, aquí las calles son muy angostas y el semáforo, tuvimos buena fluidez en la cuestión vehicular, en el ascenso de los niños, en la organización de los niños que recibimos a primer grado, que es ahorita lo que a veces se dificulta un poquito más, porque son niños que no conocemos. Tenemos tres grupos de 25 niños aproximadamente. Y pues bueno, con el apoyo de los compañeros y la organización tuvimos muy fluido el día. Ok, esta es una de las escuelas donde, ojo, tienen una salida por acá y también de aquel lado, que es por donde vienen los papás a recogerlos en carro. ¿Cómo se organizan ustedes como docentes? Se organiza una guardia semanal, cada semana le toca la responsabilidad a cada grupo de la escuela, tenemos 17 grupos en la escuela. Entonces, cada semana tienen que organizar para que vengan papás a apoyarnos con la salida del Escuadrón Vial. Se llama Escuadrón Vial, estamos apoyados por parte del Ayuntamiento de Colima. En ocasiones se nos asigna un agente para que nos apoye, en otras ocasiones nosotros solos organizamos la salida, pero nos ayuda a que haya fluidez porque tienen dos formas de, tanto de descender como de ascender los niños. Una es por vehículo, que es esta puerta, y la otra que es que atonalmente, que es la puerta principal. ¿En porcentaje de hoy? Sí, tuvimos más de un 93%, fueron pocos las ausencias. Quiero pensar que a veces son por los cambios de escuela o las necesidades que tienen las familias, pero sí, casi fue la totalidad. Ok. ¿Y cómo fue el ambiente el día de hoy? ¿Cómo llegaron los niños? Tuvimos una reunión inicial aquí en la Plaza Cívica, venían muy contentos, vienen con mucho entusiasmo, con la algarabía de regresar a ver a sus compañeros, y muy contentos, yo sí los percibí muy contentos de estar nuevamente en este inicio de clases. ¿Y las medidas sanitarias se siguieron? ¿Qué implementaron ustedes? Seguimos utilizando el cubrebocas, seguimos utilizando la aplicación de gel, la toma de temperatura al inicio, en los salones sí tenemos obligatoriamente que usar el cubrebocas, y en espacios libres los permitimos para comer, para su momento de recreación, la hora del recreo, pues sí, mientras están consumiendo alimentos nos quitamos el cubrebocas. Muchísimas gracias, director. No, gracias a ustedes, un saludo. Archivo Digital, gracias. Gracias.